Hola amigas y amigos, ahora nos quería dar otro tip muy bueno para que el cabello nos crezca, ok? Bueno, yo para los videos pues si traigo mi pelito suelto y me lo arreglo y todo eso, pues puedo verme bonita, no? Pues digo, pa que más que la verdad, ustedes se merecen un respeto y yo no quiero que me troleen. Entonces, pues me pongo bonita, verdad? Pero cuando estoy haciendo el quehacer en casa, yo lo que hago es que me parto el cabello a la mitad, este, bueno, me hago una raya a la mitad y me hago dos trenzas, ok? Y eso a nosotros que van, bueno, la verdad es que yo desde niña escuchaba el tip de que para que tu cabello te crezca, te lo trenzas, ok? No estoy refiriéndome a las trenzas así divinas de 4, 20, 80 mil gajos, digo, si te las sabes hacer, que padre, no? Pero con una trenza sencilla que te puedas hacer de 3 gajos, este, si tu cabello es lo suficientemente largo, una sola trenza, o yo por ejemplo que por mi largo de cabello necesitan ser 2, bueno, perfecto, ok? ¿Por qué? ¿Por qué ayuda el que te trences el cabello a que te crezca el cabello? Bueno, hay varios datos bastante útiles para esto. Al trenzarte el cabello haces un ligero, pues sí, como un ligero jaladito, ok? Como cuando te haces coleta, pero es de una manera uniforme en todo el cabello y no nada más de las orillas, como cuando te haces una coleta que en realidad lo que estás jalando es esto, ok? Bueno, entonces esto ayuda y estimula a la irrigación sanguínea de tu cuero cabelludo. Ven que de hecho también ayuda mucho cuando nos damos pequeños masajes así, pero si estás ejerciendo cierta presión, no a modo de que te lastime, pero si estás ejerciendo cierta presión aquí en todo tu cuero cabelludo, ok? A modo de que sientas así como rico, como dolorcito, pero rico, ok? Eso estimula la irrigación sanguínea y te ayuda obviamente a haber mayor irrigación sanguínea, estimula la hidratación y el crecimiento del cabello. Eso es por un lado en lo que nos beneficia la trenza. Y el otro que es también súper básico y de tan obvio, así como que suena así de, da, ok? Como no se nos enreda el cabello, porque al tenerlo trenzado todo el día, todos los trajines que tú tengas en el día del que hacer, subir, bajar en la oficina, lo que quiera que sea que tú haces, ok? Evidentemente, si tienes el cabello suelto o nada más recogido con media coleta o lo que sea, lo demás, sobre todo de aquí atrás, de acá del centro, se nos enreda, ajá. Si tú lo tienes por el contrario trenzado tu cabello, cuando en la noche te lo destrences, tu cabello cuando te lo cepilles, no vas a dar tirones, porque no hay nudos, y al no haber nudos y no haber tirones, no te tiras tu solita cabello y que de pronto tu cepillo termine lleno de cabello. Entonces, sí, te están creciendo unos cabellos nuevos, pero te estás encargando de tirarte los otros, ok? Entonces, de eso no se trata, ok? Si tú te trenzas el cabello y no te das esos tirones horrorosos que te, ya sea que te arranca el cabello de raíz, que nos llega a pasar, o que te lo trozan a la mitad, y eso te arruina horriblemente el cabello, ok? El que se te enreda el cabello es terrible. Yo por eso, por ejemplo, en la década de los ochentas, que yo era muy chiquita, eh, eh, este, yo no entendía por qué había quienes se hacían el mentado crepe, crepe, todas lo sabemos, este, pones el cabello así, te lo cepillas hacia adentro y te haces así como un molote, no? En los ochenta, pues estaba muy de moda, todavía estaba de moda, pero con peinados, como por ejemplo cuando te le das aquí atrás volumen, entonces te separas una parte del cabello y en la parte de abajo te haces crepe. Bueno, afortunadamente ya existen unas cositas especiales que te pones y te dan ese volumen y ya no te tienes que hacer crepe. Yo no entendía por qué se hacían crepe y después se me maltrata el cabello, pues por el crepe, el crepe es hacerte como nudos y después te lo tienes que deshacer y bueno, imagínate, ahora deshazte el nudo y los tirones y etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces tener tu cabello trenzadito te contribuye a que no se te enrede el cabello, al no enredárse te en la noche, que te des tu cepillada de la noche, este, correctamente, ya les haré un video específico de cómo cepillarnos el cabello para contribuir al crecimiento del cabello y no maltratarlo, que es también básico, ok. Bueno, entonces evidentemente no hay lesiones en la noche, si tú quieres te puedes poner un poquito de aceite de oliva para las puntas o tratamientos como los que te venden como este, que es tratamiento reparador de la noche, se llama reparación total 5, elixir reparador de noche, ok. Y como este hay muchos y de muchas marcas, que son especiales para ponértelos antes de irte a dormir o como te digo te puedes poner un poquito de aceite de oliva de medios a puntas o de aceite de bebé que también es muy bueno o cualquiera de los remedios que nos he dado, ok. Ya, te lo cepillas, te pones tu tratamiento para que se te hidrate al otro día, este, ya que te bañes, te lo dejas secar por favor, porque también no es bueno, ahí iría otro tip, no es bueno recogerte el cabello siempre con el cabello empapado. Vaya, si hoy te lo tuviste que trenzar porque sabes que todo el día vas a tener mucho traje ni te acababas de bañar, bueno, no pasa nada en la noche, evidentemente cuando te lo destrenses vas a darte cuenta que sigue mojado. Entonces yo lo único que te pediría es una vez, ahí de vez en cuando, una vez a la quincena, una vez al mes, ay, no te pasa nada, nadie se va a morir, pero no es de que todos los días en la mañana te hagas coletas o trenzas o cualquier otro peinado que implique cabello recogido con tu cabello mojado, ok. Eso es malísimo. ¿Por qué bane? O sea, como por qué o qué o de qué forma o qué. Bueno, resulta que al tener todo esto mojado pasa lo mismo que cuando, que si tú guardaras doblada una ropa en una maleta todo el día. ¿Qué pasaría? Cuéntamelo. Ok, acabo de lavar una camisa y en vez de colgarla a que se seque, la doblo perfectamente y la guardo en una maleta todo el día. ¿Ya te imaginaste la analogía? Pues sí, en la noche cuando saques la camisa de la maleta evidentemente va a apestar. Evidentemente tu cabello no apesta, eso espero. Pero apesta la camisa porque se empezó a poscaguar o a podrir, ok. Así de sencillo. Si tú, con toda esa humedad, más la grasita natural que tiene el sebo de tu cuero cabelludo, más las bacterias que todos tenemos que son de lo más normal que viven en nosotros, en nuestra piel, en nuestra grasa y en todas partes, aprietas el cabello con toda esa humedad, pues haces un cultivo. Sí, así. Así de, ¡ay, un cultivo! Sí, un cultivo. Hasta de cuenta que estás en clase de biología. Vas a hacerte un cultivo. Entonces, pues no, te vas a hacer daño, se te va a podrir la raíz y al ratito vas a tener un chorro de problemas. O te puede dar caspa, porque al final la caspa es eso, es un hongo. Por eso los shampoos anti-caspa lo que tienen es, este, clotrimazol. El clotrimazol es la misma sustancia que te pones para el pie de atleta. Tan, tan, tan. Si no lo sabían, bueno, ahora ya lo saben. Es la misma sustancia, es un hongo, ok. Por eso es exactamente igual la caspa que el pie de atleta. El pie de atleta se te desescama. Del cabello también, pues por eso la caspa es la piel desescama, que es lo que nos son en los comerciales, ¿no? Ahora inclusive hay un video bastante fuerte en el que te ponen una chava que se rapa teniendo caspa y se le ven las lesiones cutáneas. Son las mismas lesiones de un pie de atleta, es el mismo hongo, ok. Y por eso la solución es la misma. Es un anti-hongo, un anti-fungi, que sería el clotrimazol o cualquiera de esos. Entonces, a eso contribuimos si nos amarramos el cabello estando empapado. Vuelvo a lo mismo, o sea, no es de azotarnos ahí y tirarnos al drama de por una vez a la semana ya me voy a morir o por una vez a la quincena o al mes. Pues no, ¿verdad? Pero si lo haces diario, sí estás contribuyendo a eso. Yo tenía una amiga que de verdad tenía un cabello a la cintura negro a sabache. Bueno, la cosa más divina de cabello. Era de cabello grueso. Yo padezco mucho de que se me agrada el cabello porque es muy delgadito. Tengo mucho, pero es muy delgadito. Ella era de cabello grueso, resistente, negro divino, azul a sabache. Bueno, negro azulado a sabache. Este, no de tinte de ella, pues, era así su color de cabello hermoso, de verdad hermoso. El problema empezó que se le empezó a pintar, a decolorar. Siempre se bañaba en las mañanas, se hacía una coleta y se iba a trabajar. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, ella que creía que su cabello era invencible, como el hombre de acero y que era Superman, pues no. El cabello, la verdad, terminó haciéndosele horrible. Precisamente como lo tenía grueso y ya no era un grueso saludable, ahora era un grueso pajizo, se le veía así como si fuera paja, literalmente así toda soplada. Este, no se le acomodaba. Antes era de esas chicas así súper sexys que se hacían el cabello así y se le acomodaba divina aquí la ondulación y para acá y para allá y que, no, 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 no. Qué tubos ni qué ocho cuartos. La verdad, ella, este, tenía un cabello divino y el cabello hacía lo que quería. O sea, se le veía espectacular como fuera. Pero se encargó de acabárselo. Ahora sí que esto nadie me lo contó, yo lo vi. Y ella tenía el pésimo hábito de que todas las mañanas se bañaba, se hacía una coleta y así se iba a trabajar. Se soltaba la coleta hasta en la noche que se iba a dormir y adivina qué. Cuando te duermes con el cabello húmedo volvemos al mismo principio. ¿Por qué? Porque toda la noche estás con la cabeza contra la almohada. Obviamente no estás durmiendo levitando, ¿verdad? Así de, oh, sí estoy levitando. No, pues te acuestas a dormir, entonces tu cabeza está contra la almohada. Y es el mismo principio. ¿Cuánto rato estás con esa postura y toda esa humedad se te está concentrando? Porque obviamente la humedad de tu cabello se le va a pasar a la almohada. Y ahora a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado que alguna vez me he ido a acostar con el cabello, este, si no recién bañada, así de un ratito de que me bañé. Y al ratito, o sea, me acuesto y al ratito inclusive cuando me volteo y me vuelvo a voltear, esa parte está tan mojada que hasta siento el frío en la cara de la almohada que absorbió esa humedad. Entonces toda esa humedad que la acabamos de transferir a la almohada, ya nos la estamos embarrando de un lado y del otro del cabello, aunque el cabello ya se haya secado ahora, la humedad que absorbió la almohada nos lo está regresando. Entonces volvemos al mismo principio de la camisa recién lavada que guardamos en una maleta. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces digo, vuelvo a lo mismo, si lo haces una vez eventualmente no pasa nada, ¿ok? No pasa nada, no pasa nada. Pero si ya lo haces frecuentemente o si es tu costumbre que porque llevas mucha prisa y todo esto, mira, tienes dos opciones. Si llevas mucha prisa y te tienes que ir para trabajar, es que estoy checando el tiempo de la cámara. Si tienes mucha prisa y ya te tienes que ir a trabajar, las opciones que tienes es que simple y sencillamente o te echas la secadora y ya con la secadora, cuando menos le das una buena secada y ya que te lo dejes al 50 o 70% seco, entonces si ya te lo amarras, sécatelo perfectamente bien. Para eso también hay tratamientos especiales para antes de ponerte la secadora y no maltratarte tanto el cabello. ¿Por qué? ¿Qué es preferible? ¿El daño de la secadora o el daño de que se me pudre el cabello? Pues la verdad, cuando menos con el de la secadora tenemos tratamientos revitalizantes para evitar que la secadora nos haga tanto daño. Pero si ya te pudres la raíz del cabello, te da caspa, se te cae el cabello y después es un show para que te vuelva a salir cabello nuevo, para que se te caiga el hongo, el shampoo, por mucho que los anuncien de Head & Show, de no sé cuántas marcas, muy buenos y muy accesibles con el cabello. Es un antihongos, cualquier antihongos es agresivo con la piel, la piel del cuero cabelludo y evidentemente con el cabello. Entonces, digo, si ya lo tienes mala suerte, matador, trátatelo y también ponte los aceites y los tratamientos que hemos dicho para que entonces reestructures tu pobre pielecita lastimada, ok, y tu cabello más las vitaminas. Pero si no lo tienes, pues mejor prevelo. Ok, entonces bueno, ese fue el tip de hoy, trenzarte el cabello es buenísimo para que el cabello nos crezca, ok. Y ahorita con el calor que hace, hasta rico sientes porque no tienes el pelo encima que te esté dando calor. Ok, bueno, te mando un besote, espero que este tip y todos tus consejos te estén sirviendo. No olvides porfa compartirlos en tus redes sociales para que estos tips lleguen a muchísima más gente. No olvides darle like si te gustó y si te sirvió. Y porfa, no olvides que estás en el canal de Cabaguna Manualidades. Ok, te mando un besote, muy linda tarde. Bye.